Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. Antes de comenzar con el video del día de hoy, les quiero recordar que se suscriban, así como que me dejen su like y sus comentarios y me ayuden a compartir este video. El día de hoy les traigo una nueva figura de Marvel Legends y es aparentemente una de esas escasas porque es un personaje popular. Vamos, todos los personajes y villanos, al menos los más famosos de Spider-Man, vienen a acabarse y se vuelven muy escasos. Y les estoy hablando de nada más Scarlet Spider. Este Scarlet Spider es un clon de Peter Parker, es Cain Parker. Por ahí hubo una saga de clones que no he leído, no conozco muy bien, pero más o menos el contexto. Tuvo por ahí algunas problemillas de identidad, tuvo una fase de villano, entre comillas, hacía cosas malas pues. Y de repente ya otra vez se hizo héroe, algo así. Esta figura pertenece a la Wave del Build-A-Figure de Spider y ya tiene al menos un par de años creo que salió al mercado. Bueno, pero ahora sí, vámonos a la figura como tal. El empaque es el clásico que ya conocemos de Marvel Legends, en la parte de arriba el nombre de Marvel Legends, en la parte de abajo el nombre del personaje junto con el nombre de su franquicia. Tenemos una gran ventana para ver a todo el personaje. Del lado derecho y del lado izquierdo tenemos la misma ilustración de Cain. Y en la parte de atrás tenemos una pequeña biografía que si quieren leer pueden poner pausa en este momento y leerla. Tenemos también una foto de la figura posando y el resto de las figuras que pertenecían a la Wave, así como la imagen del Build-A-Figure. Pero ya que revisamos el empaque, ¿qué les parece si nos vamos a lo mero bueno? Bueno, y aquí tenemos a Cain fuera de su empaque ya dando vueltas. Si les soy honesto, yo no conocía al personaje antes de haber conseguido esta figura. Ya fue después de que la compré que me puse a investigar algunas cosas. Y bueno, en general me pareció una buena figura. Está usando uno de esos relativamente nuevos, digamos que el modelo más reciente del cuerpo para Spider-Man y sus figuras derivadas. Y le da un muy buen rango de posibilidad a las figuras, es un molde que me gusta mucho. A pesar de ser una figura un tanto sencilla, creo que llama bastante la atención y tiene un muy buen diseño. Pero pues mejor vamos a verla más de cerca para que vean de lo que les estoy hablando. Y aquí tenemos a Scarlet Spider más de cerca. Como les mencioné ahorita, es una figura pues bastante simple en realidad en cuestión de diseño y de pintura. No hay mucho que hablar del esculpido, vamos a hacer el cuerpo genérico para Spider-Man. Simplemente con los músculos esculpidos, aquí en el abdomen, en el pecho, en los brazos, en las piernas, básicamente en todos lados. Para eso no tiene ningún detalle especial el cuerpo. En cuanto a pintura, pues realmente la mayor parte del cuerpo, como un 80% es de este color rojo o brillante. Que al menos sí está bien emparejado el de los brazos con el del torso o con el de las piernas. No son tonos distintos, todos tienen la misma intensidad y todos tienen el mismo brillo. En el pecho podemos ver el logo de la araña pintado. La verdad es que les quedó muy bien, a mí me gustó mucho este diseño y la verdad es que la pintura no se les corrió. Esto es lo mismo para la parte de enfrente como en la parte de atrás. Simplemente cambian los colores ya que están en una base negra. Entonces pintaron la araña de un color rojo. Este rojo sí es un poco más oscuro, precisamente por estar sobre una base negra que el resto del plástico. Pero esto es natural, al ser una parte pintada y no moldeada. Y hablando de la base negra, pueden ver aquí en la parte superior de la espalda, se alcanza a difuminar un poquito la línea en donde se limita el color negro con el color rojo. Pero no se ve nada mal. En realidad me gusta mucho el diseño tan simple de este traje. El color negro, irónicamente, lo hace resaltar bastante. Y bueno, en cuanto a la cara, pues tenemos exactamente el mismo esquema de colores. Básicamente toda la máscara es negra, con la excepción de los ojos que los tienen en color rojo. Pero este es un rojo más como carmín. Y también algo que me gustó de esta figura y me llamó mucho la atención es la expresión. Si se fijan, el ojo derecho lo tiene un poquito más cerrado que el ojo izquierdo. Y tiene como una cara más agresiva. Aparentemente Cain es una persona mucho más agresiva que Peter. Y bueno, todo está muy bien en lo que a diseño se refiere. Tanto el esculpido como la pintura está bien. Sin embargo, algo que no me tiene muy contento es... Vamos a ver si lo alcanzan a ver. Aquí estos bordecitos en donde están las uniones de la figura. Están un poco rasposos. Si alcanzan a ver, tiene como un exceso de plástico. Y esto como que en general aplica para el resto de la figura. Hasta me haría pensar que es pirata, pero la conseguí en Amazon. He escuchado historias acerca de figuras piratas que embarcan directamente de Amazon. Pero pues esta parece ser original. Estos acabados están muy mal. Aquí en la parte de atrás también se siente bastante rasposo. Estos pequeños, pues como manchitas de plástico. Que es de donde sacan las piezas para volver a armarlas. Esto es tanto como en las piernas. Como en los brazos, en las partes traseras de ambas extremidades. Ahí sí le falló medio feo la calidad a Hasbro. Pero pues ya que hablamos de calidad y de estética. ¿Qué les parece si vamos a las articulaciones? Es una figura muy articulada, al menos de la cintura para arriba. En la parte de abajo no está mal, pero tiene una limitación que ahorita veremos. Empecemos con la cabeza. La cabeza puede mirar, pues... Puede mirar bien hacia abajo. Realmente no necesitamos que mire más hacia abajo. Y hacia arriba también puede ver bastante bien. Y me gustó la estética que hace con el cuello. En ningún momento deja como un huequito extraño. La misma cabeza puede voltear hacia los lados. Realmente puede rotar 360 grados. Y desafortunadamente no tiene flexión hacia los lados. En la parte de los hombros tenemos una articulación de bisagra que permite hacerlos bastante hacia atrás. Esto aplica para ambos lados. Y permite hacerlos pues relativamente hacia adelante. Tampoco es como un rango muy amplio. Tenemos una bisagra que nos va a permitir abrirlos aproximadamente en 90 grados con respecto al cuerpo. Hace rato... Es que los tengo chocos. Bueno, más o menos. Son como 90 grados. Una articulación de corte en el bíceps que permite rotar 360 grados. Doble bisagra en los codos. Tenemos una bisagra en los puños que permite flexionarlos hacia arriba y hacia abajo. Y al estar conectados por una clavija pueden rotar 360 grados. Tenemos una articulación dentada en el abdomen que nos permite flexionar bien hacia adelante. Y nos permite flexionar bien hacia atrás. Aquí como no tiene mucho diseño en el abdomen realmente no hubo ningún problema en cuanto a estética. Puede rotar 360 grados a la altura de la cintura. Y en cuanto a las piernas las tenemos unidas por una articulación me parece de bola. Sin embargo este es todo el rango que tienen. Para un personaje como Spider-Man la verdad es que es necesario mucho más rango. Esto es lo que no me gustó. Fuera de eso pues tenemos una articulación de corte que permite rotar 360 grados las piernas. Una rodilla con doble bisagra que está pues estéticamente decente. Tenemos una articulación de corte en la espinilla que permite también rotación de 360 grados. Una bisagra en los pies que permite flexionarlos hacia atrás. Permite flexionarlos hacia adelante. Y tiene un pivote bastante decente y bueno. Como pueden ver las articulaciones la verdad son buenas. El problema realmente nada más es el de las piernas que no se pueden abrir tanto. Pero fuera de eso puede hacer bastantes poses. Sobre todo por la articulación de mariposa que tiene en los hombros. Eso me gustó mucho. Y en cuanto a accesorios pues no tiene muchos. En realidad tenemos una cabeza alterna. La cabeza alterna de Kevin Parker con los ojos amarillos. Según investigué esto es por una saga en la que hubo un virus que se llamaba Carrion. Y que aparentemente como que convertía a las personas en zombies. Y bueno para intercambiarlas pues ya se la saben chavos. Nomás hay que separar atrás la cabeza hasta quitarla. Y luego aplicar un poquito de presión y voilà. La cabeza me parece que tiene un buen detalle. En realidad está bien pintada. Tiene como un tono de piel más bronceado de lo que estás acostumbrado a ver en Peter Parker. Pero supongo que al ser un clon esto es como una manera de los artistas de diferenciarlo. Está bien esculpido el cabello y está bien pintado con la excepción de una manchita de aquí. Pero fuera de eso todo lo demás está bien. Además de la cabeza alterna sin máscara tenemos también un par de manos alternas. Que técnicamente son las que ahorita trae puestas. Se las cambié porque me estoraban los piquitos. Pero realmente los puños son los que vienen por separado en la caja. Para cambiarlos la verdad es que esto les podría dar el premio del cambio de manos más fácil en un Marvel Legends. Realmente no tengo que estar jalando mucho ni hacer mucha presión para que salgan. Y estas son las manos con las que viene originalmente. En donde tiene este tipo como de no sé espinas, picos, navajas. La verdad es que no sé cómo decirlo. Me imagino que es parte de sus poderes. Eso ya no lo investigué mucho. Y pues el esculpido está bien. Este traje en realidad debe tener como garritas. Aquí me gustó que se las esculpieron bien a las manos. Y aparte están bien pintadas. Esta mano no se las esculpieron porque realmente no se van a alcanzar a ver. Y como les dije pues el cambio de mano es exactamente igual que en cualquier Marvel Legends. Simplemente tienen que encontrar el hoyo para la clavija, presionar y voilà. Ya tienen sus manos cambiadas. Esta figura mide 6 pulgadas y media hasta la parte más alta de su cabeza. Y aquí la pueden ver comparada con Spider-Man Homecoming de SH Figures. Tenemos aquí a Deadpool. Precisamente también de la línea de Marvel Legends para que comparen más o menos la altura. Y con otra Marvel Legends pero de tamaño más grande, el famosísimo Venom. Y en general esta es una buena figura. La verdad es que lo que no me gustó fue que los acabados dejan bastante que desearlas en ver de muy mala calidad. Sin embargo la articulación y el diseño creo que realmente están bien. Esta figura la conseguí en Amazon en diciembre en un golpe de suerte. Mientras estaba checando nada más algunos nuevos lanzamientos. Junto con otra figura de esta misma Wave que todavía no la reseño y no se las voy a spoilear. Me costó 499 pesos. Y la verdad es que comparado con el precio de segunda mano. Que está como entre 800 a 1200 pesos en páginas como Mercado Libre o Facebook. Es una ganga. Considerando todo lo anterior, le voy a dar 4 etiquetas. Y bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Antes de despedirme les quiero recordar que se suscriban al canal y que me dejen su like y sus comentarios. Me gustaría saber qué piensan de los reviews y qué otras figuras quisieran ver reseñadas próximamente. Todos sus comentarios siempre los tomo en cuenta y por supuesto ayudan a mejorar el canal. Y este es su canal, no mío. No olviden seguirme también en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como No Son Juguetes. Todo junto y sin espacios. Y con esto ahora sí llegamos al fin. Nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya gustado. Y recuerden que no son juguetes, son figuras de acción.